A dos meses de ofensiva, el panorama de la guerra no ha cambiado mucho. Eso sí, Ucrania se ha hecho con una serie de villas en la línea de contacto que se han mostrado como el pináculo de la guerra de maniobras. No obstante, la realidad es innegable, y la ofensiva ha caído muy por debajo de las espectaculares victorias vaticinadas por las potencias occidentales. Ni los imponentes Leopard, los formidables Patriot, ni otras armas presumidas han logrado siquiera perturbar a Rusia, cuyo sistema defensivo se mantiene firme, sin dar muestras de colapso. Lo que antaño ostentaba la apariencia de armas milagrosas, hoy solo yacen como desechos inútiles en los campos minados. El jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, Olegsei Resnikov, afirma que los ucranianos deben desenterrar 5 minas rusas por cada metro cuadrado, sin mencionar que deben hacerlo bajo una lluvia de balas y proyectiles de artillería, y que al día siguiente es posible que los rusos puedan minar el área de forma remota. Sin embargo, el desencanto no se limita al rendimiento de estas armas, incluso el entrenamiento proporcionado por la OTAN ha resultado ser un mero engaño, incapaz de ejercer una influencia profunda en el curso de la guerra. Tanto es así, que Ucrania se ha visto obligada a retornar a sus tácticas convencionales, enfrentando pérdidas monumentales en el teatro de batalla. Y eso no es propaganda rusa. Recientemente, Valery Marcus, un sargento mayor de la 47ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania, fue degradado por una publicación de Facebook, en la que criticaba a sus superiores por incompetencia y su desprecio por la moral de sus hombres, mientras luchan en la región sur de Zaporilla. La cruda realidad es que las tropas ucranianas equipadas con armas estadounidenses avanzadas y anunciadas como la vanguardia de un gran asalto, se empantanaron en de esos campos minados rusos bajo el fuego constante de artillería y helicópteros artillados. Se perdieron muchas unidades, hasta el punto de que una unidad retrasó un ataque nocturno hasta el amanecer, perdieron su ventaja. A otros le fue tan mal que los comandantes lo sacaron del campo de batalla por completo. En la actualidad, los líderes militares de Ucrania han modificado sus tácticas de combate, optando por desgastar las fuerzas rusas mediante una estrategia artillera y lanzamiento de misiles de largo alcance, en lugar de arreglarse en los campos minados bajo el fuego enemigo. Alexander, comandante de la 37ª Brigada de Infantería de Marina, en una entrevista con el New York Times, declaró que perdió muchos soldados al inicio de la contraofensiva y que los nuevos reclutas, en el mejor de los casos, han quedado mentalmente destrozados. Para él, la operación tiende al fracaso, ya que ha criticado a quien por esa incapacidad de recuperación de tropas a raíz del cambio de doctrina. Alexander explica que ha tenido fuertes discusiones con los occidentales, porque los entrenadores que se les han asignado, han luchado en otras guerras que no se comparan con el conflicto que están librando. Dice lo siguiente, lucharon en Afganistán e Irak, y el enemigo allí, no es como los rusos. Afganistán fue una guerra simétrica en que Estados Unidos y sus aliados, enfrentaron un estado en colapso, débilmente armado. Mientras tanto, la guerra ruso-ucraniana, es una confrontación entre dos ejércitos convencionales, con una capacidad de movilización que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente, Siria. Otros comandantes ucranianos se quejaron de que les habían dado equipos inadecuados para la tarea de luchar contra sus ocupantes rusos, como el vehículo blindado de combate estadounidense, Max Pro, que fue diseñado por luchar contra la insurgencia, y no para guerras de alta intensidad. Por esto, los ucranianos han optado por ejecutar ataques en su mayoría de pequeña escala, con la intención de penetrar las líneas rusas. Pero los resultados iniciales han sido ambiguos. Gianluca Kapovín y Alexander Strunel, analistas de la firma de inteligencia de seguridad británica James, dijeron que la táctica de ataque a comunidades pequeñas, resulta en bajas masivas, pérdida de equipo y ganancias territoriales mínimas para Ucrania. A pesar de que las tropas ucranianas han conseguido recuperar el control sobre algunas aldeas, aún no han logrado alcanzar los avances radicales que caracterizaron sus triunfos el año pasado. Contrario a estos triunfos, se han enviado una serie de soldados inexpertos como carne de cañón, y sin entrenamiento suficiente a extrayerse contra las defensas rusas. Y eso dicho por los mismos soldados ucranianos, quienes dicen que las nuevas unidades que han sido entrenadas por la OTAN, se componen principalmente de reclutas que combaten por primera vez, y que sufren grandes pérdidas. He perdido muchos soldados, y muchos recién llegados tan psicológicamente quebrantados, estar mentalmente destrozados, dice un comandante ucraniano. Según él, su brigada sufrió pérdidas muy cuantiosas al inicio de la contraofensiva, cuando enfrentó los embates de la artillería y aviación rusas, y el minado del territorio. Andrés Swar, miembro del partido socialdemócrata alemán, dijo al periódico alemán Der Spiegel, que la contraofensiva está fallando, Ucrania no tiene una fuerza aérea significativa para apoyarla. Los suecos también enfatizan que es imposible derrotar militarmente a Rusia, así que los ucranianos deben contentarse con molestar a los rusos en todo lo que puedan, hasta que Putin pierda la calma y decide borrar Kiev del mapa, para que los ucranianos puedan sentarse a negociar la rendición. Yogan Hyugunin, teniente coronel de la Universidad de Defensa de Suecia, ha dicho, si cortan el frente a través del corredor terrestre, podrán llegar al puente Kersh con ayuda de misiles. Pero los rusos también saben leer mapas, y aquí es donde sus defensas son más fuertes. Hans Livong, profesor asociado al sistema de defensa de la Universidad Sueca de Defensa, también ha expresado, los drones marinos no cambian el equilibrio, pero Ucrania está en una posición en la que aprovecha todas las oportunidades. Cualquier cosa que pueda interrumpir el trabajo de Rusia es útil. Ya realmente muy pocos aguardan esperanzas en el que la ofensiva de los mordesquitos cambie el panorama estratégico de la guerra, contentándose nomás con molestar a los rusos. Pero no importa qué tanto los molesten, pues, mientras no caigan soldados de la OTAN, no hay problema. Así lo afirmó el presidente polaco, Andrew Zduda, en una entrevista con The Washington Post, quien cree que ahora existe una oportunidad para detener el imperialismo ruso a bajo precio. En este momento, el imperialismo ruso se puede detener a bajo costo porque los soldados estadounidenses no caen. Funcionarios occidentales y analistas sostienen que Ucrania ha sufrido un saldo de más de 150.000 soldados fallecidos o heridos desde el inicio de la operación especial por parte de Rusia, según un reportaje del New York Times. El periódico informa, según las estimaciones de funcionarios y analistas de Occidente, el número de bajas de los soldados ucranianos supera a las 150.000 personas, entre muertos y heridos. Simultáneamente, el artículo es por allá que está aumentando el número de ciudadanos ucranianos que buscan evadir el servicio militar. Examinemos la situación. Al inicio del conflicto, Ucrania contaba con aproximadamente 250.000 soldados, habiendo llevado a cabo casi dos inmovilizaciones desde entonces. Además, se han divulgado testimonios de ciudadanos ucranianos que indican que la mayoría de los nuevos reclutas son hombres de menor y mayor edad. Este análisis no implica que el conflicto llegará a su fin en un futuro cercano, ya que mientras exista disponibilidad de personas dispuestas a cumplir los objetivos de la OTAN, la guerra continuará. Aún con esto, Paul Rosenheimer, un periodista alemán y editor en jefe de Junto del diario Bill, en una entrevista con soldados ucranianos en el frente, dijo que era la gran esperanza de muchos ucranianos, así como muchos simpatizantes en Occidente, que tan pronto como comenzar la contraofensiva, el frente ruso se derrumbará. Pero no sucedió de esta forma. Si Ucrania no logra un avance significativo, el éxito mismo de la guerra podría haberse comprometido, según Rothheimer. Los ciudadanos ucranianos reconocen la importancia de obtener victorias contundentes para mantener el respaldo continuo. Existe una preocupación considerable de que en algún momento en las naciones occidentales se pueda plantear la cuestión. Es evidente que no está logrando avances sustanciales. ¿Tiene sentido continuar con el conflicto o sería más prudente explorar opciones diplomáticas? Para no mostrar esta realidad, los ucranianos siguen llevando a cabo ataques al puente de Kersh, incluso en Moscú, sin importar el costo que Ucrania tenga que pagar por las represalias a estos ataques. Lo cierto es que estos ataques son muy buenos para la prensa, pero no para el campo de batalla. Y por eso es que Occidente está creando un control de daños. Pese a esto, en Occidente, se está considerando con cautela la actual contraofensiva y se están trazando planes para una posible segunda tentativa en la próxima primavera, como lo indica el Wall Street Journal. Esta perspectiva surge debido a que la presente contraofensiva ha dejado en evidencia que el esfuerzo de Ucrania por expulsar a las fuerzas rusas podría extenderse considerablemente en el tiempo. Aún no se descarta la posibilidad de un avance sustancial por parte del ejército ucraniano durante la campaña actual. Los militares occidentales ya están contemplando estrategias para un conflicto prolongado y para un hipotético según un intento en la primavera siguiente. Sin embargo, existen dos factores respectivos de consideración. En primer lugar, la opinión pública en Occidente podría empezar a cuestionar su apoyo a Ucrania si el conflicto se prolonga demasiado. Por lo tanto, el objetivo principal de Kiev en este momento es asegurar que la actual ofensiva concluya con éxito suficiente con el propósito de desmostrar incluso a sus aliados occidentales que el respaldo debe continuar. En segundo lugar, la limitación radica en que aunque los partidos occidentales de Kiev sigan comprometidos, el paso del tiempo implica un desgaste de municiones, resistencia y fuerzas ucranianas en el campo de batalla, lo que implica caer en la dinámica desgaste que busca Rusia.